Comenzamos la sesión de carácter extraordinario de 20 de febrero de 2014 pasando recuento grupos municipales Izquierda Unida Completo Partido Socialista Completo Foro Completo No ha escrito Presente Partido Popular Completo Bien El punto primero y único expediente 367 barra 2014 Conflicto en defensa de la autonomía local de la ley 27 barra 2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local La propuesta de la alcaldía de fecha 14 de febrero En el apartado dispositivo dice lo siguiente Primero, iniciar la tramitación para la formalización del conflicto en defensa de la autonomía local contra los artículos primero y segundo y demás disposiciones afectadas de la ley 27 barra 2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local De acuerdo al texto que se adjunta según lo señalado en los artículos 75 bis y siguientes de la ley orgánica 2 barra 1979 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional Segundo, a tal efecto solicitar dictamen del Consejo de Estado conforme a lo establecido en el artículo 75 ter 3 de la ley orgánica 2 barra 1979 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional por conducto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a petición de la entidad local de mayor población Artículo 48 de la ley 7 barra 1985 de 2 de abril reguladora de las bases de régimen local así como otorgar a dicha entidad la delegación necesaria Tercero, facultar y encomendar al alcalde la realización de todos los trámites necesarios para llevar a cabo los acuerdos primero y segundo y expresamente para el otorgamiento de escritura de poder tan amplio y bastante como en derecho se requiera a favor de la procuradora doña Virginia Aragón Segura colegiada número 1040 del ilustre Colegio de Procuradores de Madrid para que en nombre y representación del Ayuntamiento de Castrillón de forma solidaria e indistinta interponga conflicto de defensa de la autonomía local contra la ley 27 barra 2013 de 27 de diciembre de recenerización y sostenibilidad de la Administración local siguiéndolo por todos sus trámites e instancias hasta obtener sentencia firme y su ejecución Bien, vamos a ver, el Gobierno presenta este texto entendemos que con el único objetivo de dar cumplimiento a lo que es la ley orgánica de estabilidad presupuestaria se trata desde luego de una afirmación sin fundamento puesto que el endeudamiento público de las entidades locales es menor en el momento de presentación de esta ley menor del 4% del PIB mientras que el déficit público alcanzó en el 2012 estoy hablando siempre de entidades locales el 0,3% y será el 0% para el periodo 2013-2015 entendemos que es errónea esta concepción inicial que se manifiesta en un texto que no resuelve verdaderamente los problemas de las entidades locales ni profundiza tampoco en los derechos democráticos de participación ciudadana por el contrario, entendemos que erosión a la autonomía local no respetando las competencias municipales no tiene en cuenta para nada los principios de proximidad y de equidad en la prestación de los servicios públicos vulnera los principios reconocidos en la Cauta Europea de Autonomía Local que firmó el Estado Español y no respeta las competencias tampoco de las comunidades autónomas reconocidas en los respectivos estatutos de autonomía y que pone en peligro la prestación de servicios sociales básicos que si siempre fueron necesarios a los ciudadanos y a las ciudadanas en este momento de crisis aguda, mucho más ante la propuesta del Gobierno no somos solo los alcaldes o alcaldesas los que vemos con preocupación esta reforma sino que ha habido una reacción social unánime frente a esta ley es necesario atender las razones que una inmensa mayoría de alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas asociaciones, federaciones de entidades locales empleados y empleadas públicos organizaciones sociales, sindicales o empresariales han pronunciado con toda claridad y contundencia hoy queremos recoger todas estas voces poniendo de manifiesto que no se trata tanto de una cuestión de mayorías parlamentarias para la aprobación de la ley sino de la necesaria búsqueda de consenso para alcanzar mayorías sociales yo no sé si ustedes conocen los artículos de la Constitución o la Carta Europea de Autonomía Local que para España entró en vigor el 1 de marzo de 1989 firmada por el Gobierno de España ya en su preámbulo entre otras cosas dice considerando que las entidades locales son uno de los principales fundamentos de un régimen democrático considerando que el derecho de los ciudadanos no tiene un lenguaje muy más bien sexista pero es así considerando el derecho de los ciudadanos a participar en la gestión de los asuntos públicos forma parte de los principios democráticos comunes a todos los Estados miembros del Consejo de Europa convencidos de que en este nivel local este derecho puede ser ejercido más directamente convencidos de que la asistencia de entidades locales investidas de competencias efectivas permite una administración a la vez eficaz y próxima al ciudadano conscientes de que la defensa y el fortalecimiento de la autonomía local en los diferentes países de Europa representan una contribución esencial a la construcción de una Europa basada en los principios de democracia y descentralización del poder afirmando que esto supone la asistencia de entidades locales dotadas de órganos de decisión democráticamente constituidos que se benefician de una amplia autonomía en cuanto a las competencias a las modalidades de ejercicio de estas últimas y a los medios necesarios para el cumplimiento de su misión han convenido lo siguiente y ya en su artículo primero dice las partes contratantes se comprometen a considerarse vinculadas y en las condiciones prescritas por el artículo 12 de la presente carta y en su artículo segundo dice el principio de autonomía local debe de estar reconocido en la legislación interna y en lo posible en la constitución y eso ocurre en el Estado español en la constitución en el artículo 137 y 140 viene recogida la autonomía municipal y sus competencias en el artículo cuarto y en su punto tercero dice el ejercicio de las competencias públicas debe de modo general incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos las competencias encomendadas a las entidades locales deben ser normalmente plenas y completas no pueden ser puestas en tela de juicio ni pueden ser puestas en tela de juicio ni limitadas por otra autoridad central o regional más que dentro del ámbito de la ley y en su punto quinto dice en caso de delegación de poderes por una autoridad central o regional las entidades locales deben disfrutar en lo posible de la libertad de adaptar su ejercicio a las condiciones reales también recuerda la adecuación de las estructuras y de los medios administrativos a los cometidos de las entidades locales sin perjuicio de las disposiciones más generales creadas por la ley las entidades locales deben poder definir por sí mismas las estructuras administrativas internas con las que pretenden dotarse con objeto de adaptarlas a sus necesidades específicas y a fin de permitir una gestión eficaz la constitución española así lo recoge también dice los entes locales en cuanto a un todo estatal tienen garantizada su autonomía según en el artículo 137 de la constitución para la gestión de sus propios intereses y en el artículo 137 dice también el estado se organiza territorialmente en provincias y en comunidades autónomas que se constituyan porque estamos hablando del año 78 todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus propios intereses simplemente decirles que esta ley viola tanto la carta europea del municipalismo firmada por este país acatada y puesta en práctica y también varios artículos de la constitución esta es una reforma que en el fondo lo único que pretende es quitar las competencias a los ayuntamientos que son las entidades más próximas a la ciudadanía quitar la participación restringirla de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas que se hacen y quiero recordarlo muy claro con su dinero con dinero con dinero con dinero con dinero con dinero de los vecinos y que roba absolutamente la autonomía local marcada en este país por la propia constitución de la que muchos defendemos pero cuando nos interesa nuestras conclusiones sobre esta ley son muy claras esta reforma debilita la autonomía local el gobierno local no se menciona siquiera esa palabra en la ley pues el gobierno local se pretende transformar en una administración y gestión tutelada desde los servicios públicos estatales la ley de sostenibilidad financiera de los entes locales refuerza la suficiencia financiera pero discrimina a quienes está mal y a los ciudadanos de esos municipios va a haber después de esta ley va a haber municipios VIP y municipios sin cartera por decirlo de una manera y yo diría más eleva el principio de diferenciación se eleva en esta ley según en el municipio donde usted viva tendrá unos servicios o no los tendrá tendrá una calidad o tendrá otra cosa que está en contra absolutamente de lo que dice la constitución pretende reforzar las diputaciones pero no la reforma aquí esto surge después de modificar el artículo 135 de la constitución por la ley de sostenibilidad nada más y con quién se meten con la última administración con la más cercana la más pequeña pero la más más importante la más cercana a la ciudadanía donde viene a resolver sus problemas donde se tiene conocimiento más real de los problemas de los ciudadanos y ciudadanas de a pie va a recortar servicios públicos y desde luego afecta directamente a la ciudadanía menos servicios locales se prestarán dice por otras instancias más lejanas hay un problema servicios sociales salud competencias impropias actividades económicas autonomía municipal encogida cuestiona los servicios municipales y cuestiona la asistencia del municipio por razones coyunturales de problemas financieros es más un ajuste que una reforma es más un ajuste que una reforma enfoca el principio de eficiencia pero descuida completamente la calidad democrática de las instituciones no se define un nuevo modelo institucional local hay una incertidumbre tremenda siempre hablan de un ahorro previsto de 8.000 millones de euros pero nunca se ponen las cifras encima de la mesa primero eran en un año luego hasta el 2016 luego ya ni se nombra ese ahorro ni se nombra va a haber que no sé que hacer un máster para ver cómo se aplica y con qué intensidad se aplica hay muchas dudas hay una tramitación que es un caos hay toda una serie de asuntos pendientes que se enumeran pero no se aclaran saldrán normas marco o cartas de un ministro esto no es una república bananera para funcionar con cartas de un ministro o con una orden de ministro en un estado de derecho se funciona por leyes no por cartas de ministro hoy una y mañana otra es una reforma muy compleja aunque va a tener muchas consecuencias efectivas a corto y a medio plazo esto señores del partido popular la mayoría no quiere decir tener la razón y hay ciertos temas en los que hay que buscar siempre un consenso sobre todo cuando se va a tocar lo establecido por constitución que es cómo se define en el estado con sus administraciones y con las competencias de cada uno hablan de competencias en esta ley pero no definen tampoco ni cuáles eran ni cuáles van a ser las competencias se definen por materias por materias y por financiación y esto no lo hacen tampoco en esta ley no lo hacen no se sabe cuáles van a ser las competencias o no competencias y no pueden usurpar ustedes con esta ley ni la constitución ni la carta europea de autonomía financiera de autonomía de la administración local palabras alguien más Quiñones alguien más Galán alguien más Tamargo bien Quiñones según el reglamento realmente el grupo mayoritario según el reglamento el grupo mayoritario pedida la palabra todos los grupos deben intervenir en el último lugar entonces bueno pues se lo dejo en cambio no hay ningún problema señor Galán sí pero esto esperamos para siempre porque usted quiere utilizar ese artículo cuando le patece cuando le patece no importa pero bueno no no es la primera vez que lo pide lo tengamos aquí ahora sí claro pero bueno el reglamento entonces lo vamos a aplicar a partir de ahora por ley para todo el mundo bien bueno nosotros esto es lo que tenemos aquí hoy al pleno extraordinario es un recurso que vamos a presentar ante el Tribunal Constitucional que fue impulsado por el Partido Socialista por Izquierda Unida por CIU por Coalición Canaria por Izquierda Republicana por la Junta Aragonesista por Nueva Canarias por UPD excepto el Partido Popular y PNV bueno aparte de lo que dijo la alcaldesa que estoy completamente de acuerdo en todo lo que ha dicho voy a resumir un poquitín más vamos de más concretamente a lo que nosotros estamos en contra esta nueva ley lo que hace es privatizar los servicios locales en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes lo que van a hacer es quitarles sus competencias y depender de diputaciones provinciales o de autonomía depende esto nos lleva a un retroceso de unos 70 años atrás porque las diputaciones los componentes los componentes de los miembros de las diputaciones no los elige el pueblo los elige el partido que está gobernando por lo cual los alcaldes que quedan supeditados a la voluntad propia de la diputación incluso del interventor de dicho ayuntamiento al depender de las diputaciones provinciales estas los servicios que van a prestar van a ser van a estar todos privatizados con lo cual los servicios van a subir de precio no va a haber ningún competidor en el mercado con lo cual pues bueno sería un monopolio totalmente dicen que van a simplificar la estructura municipal pues no sé cómo van a no creo que van a empezar a hacer con los funcionarios o con los concejales no sé es lo que intentan intentan hacer tampoco aclaran las competencias que van a tener los ayuntamientos porque nadie aclara nada porque hasta ahora no estaba aclarado ni se va a aclarar respecto a la financiación pues bueno nadie sabe nada de financiación ni cómo se va a adoptar ni cómo se van a pagar los servicios que se van a prestar incluso la diputación o la autonomía correspondiente puede dar competencias a un ayuntamiento sin dar su financiación para realizar dichos servicios que eso también es un problema muy importante más bien todo lo contrario porque los servicios públicos van a aumentar el precio la eficacia va a ser mucho menor porque no es lo mismo que el ayuntamiento los servicios que presta el ayuntamiento que están al lado del ciudadano cerca del ciudadano que ir a una diputación a pedir que realicen una obra o ponerlo al umbrado o ir a una autonomía a pedir un ciudadano que vaya a la autonomía a pedir que les falte en su calle por lo tanto creo que es mucho peor de lo que consideramos o que considera el Partido Popular dice que va a ahorrar 8.000 millones con la reducción de concejales que es casualidad de los 8.000 ayuntamientos que hay en España 6.850 tienen menos de 5.000 habitantes y la mayor parte de ellos ni cobran o cobran muy poco como ejemplo de Castrión así que si vamos a ahorrar 8.000 millones no sé cómo vamos a ahorrar 8.000 millones bueno me contesta después señor Quiñones por favor no se ponga nervioso que señor Quiñones por favor no interrumpa no establezca diálogo después yo le daría usted yo le daría una propuesta de ahorro mire que de oro hay una parte de la ley de grandes ciudades donde ahí si hay un engorde del control de los aparatos municipales directores asesores como ejemplo Madrid que tiene 20 directores no quiero decir lo que hay ahí porque tiene 7.000 millones de euros yo creo que ahí se puede empezar por ahí para ahorrar y no quitar ayuntamientos por lo tanto esto es una ley que lo que va a hacer es perjudicar a los ciudadanos de pie sobre todo y en particular a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes como he dicho antes porque la cercanía al ayuntamiento esto no va a ser así se va a complicar mucho más el tener que hacer obras y va a depender de una diputación o de una autonomía que dirán si tienen dinero o no tienen dinero para hacerlo por lo tanto yo creo que lo que deben hacer es echar atrás esta propuesta de ley que bueno aunque haya calde del Partido Popular aunque haya calde del Partido Popular haya calde del Partido Popular que no está en contra de esta ley o esta propuesta de ley pues bueno yo les diría que por lo menos que tuvieran en consideración y el convencimiento de que los demás también tenemos algo que decir Buenas tardes bueno la verdad es que en la mayoría de los argumentos que he escuchado pues la verdad es que nosotros estamos de acuerdo porque está claro que van a menoscabar las competencias de los municipios en determinados aspectos y lógicamente pues no procede la forma de utilizar o aplicar el rodillo cuando en su momento se achacaba a otros partidos ahora lo estamos haciendo y lo vemos en el Congreso de los Diputados que se hace exactamente lo mismo pero por otras partes la verdad es que el foro en este aspecto cuando la ley llegó al Senado y al Congreso presentó en concreto no lo tengo por aquí 36 enmiendas y sin embargo no fue apoyado por nadie entonces hombre la verdad es que el foro adecuado para debatir eso es todos tenemos representación en ese foro y sin embargo ahí no ha habido prácticamente debate yo no sé si es porque el Partido Popular tenía mayor absoluta y era inútil o por qué motivo y entonces posiblemente a lo mejor haya sido por esa circunstancia el hecho de que ahora nosotros vayamos a recurrir o representar esta ley hombre nos llama la atención una cosa el hecho de que ya se haya escogido procurador y que ya se hayan tomado una serie de pasos sin antes es como si se construyera la casa por arriba y yo lo que considero oportuno es que primero tenía que haberse lógicamente debatido en los municipios en los ayuntamientos y posteriormente pasarlo al Consejo de Estado con tres meses de plazo que era lo que tenía y luego a partir de ahí escoger la representación adecuada en función de la representación que se le otorgase por ejemplo a los alcaldes oportunos nosotros consideramos que el foro de debate debe de ser en el Parlamento de la Nación como así lo consideramos y en principio nos vamos a abstener porque estamos viendo que a pesar de que en el fondo las cuestiones pues hay bastante carga de razón sin embargo no nos gustan las formas porque da la sensación de que ahora como estamos en un clima ya casi preelectoral pues nos empiezan a aparecer mociones a borbotones que no tienen nada que ver un poco con la política municipal está así en concreto por eso digo que bueno pero es que hay que estar con el sesgo de que no tenemos nosotros la competencia para defenderla simplemente a través de un séptimo de los municipios y un sexto que representa un sexto del por ciento de la población una norma muy compleja que realmente no sé hasta qué punto va a tener viabilidad por lo dicho teniendo el fondo claro y bastante tal sin embargo realmente no nos parecen las formas creemos que el procedimiento tiene que haber sido de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo porque nos da la sensación de que nosotros vamos a remolque de bueno pues ya está escogido procurador y simplemente somos como si fuera digamos una especie de personajes que empuja el carro nos vamos a tener por eso no porque nosotros no hayamos presentado y hemos dedicado nuestro tiempo en el parlamento de la nación cosa que curiosamente no han hecho los partidos que lo presentan aquí ahora mismo y que lo hacen a través de otra vía y no insistimos no por no estar de acuerdo con ello sino que nosotros vamos a tramitarlo lógicamente con nuestras armas en el parlamento de la nación tanto en el congreso como en el senado y nada más muchas gracias por escucharme y es un poco la opinión que nosotros tenemos miren señor Tamargo ustedes como siempre sin entrar por encima del bien y del mal a ver cuando Foro tiene posturas claras en algún tema porque tienen un diputado que yo sepa nacional si no se suma a la iniciativa tanto de Izquierda Unida como del PSOE como de todos los partidos en general excepto creo que se descolgó CIU o PNV perdón todos absolutamente todos no sé a qué se dedica su diputado nacional porque podía estar en ello y podían definir su política de una vez porque están sí pero no pero sí pero yo siempre estoy por encima del mal y del bien sepa usted que se empieza desde las bases que para presentar un recurso al tribunal constitucional desde los ayuntamientos hace falta un sexto de la población de este país ¿de acuerdo? que si no recuerdo mal son seis millones de personas de los cuales tres aporta ya Barcelona no, no me diga que no porque no tiene ni santa idea de lo que está diciendo ni santa idea de lo que está diciendo pues del ámbito del que hablamos señor Tamargo por favor estudie un poco hombre sepa de lo que habla y no me interrumpa porque yo le estuve escuchando lo que estaba diciendo y le estoy diciendo que está equivocado a no ser que sepa usted más que todos los juristas de este país y que contradiga usted lo que dice el tribunal constitucional y lo que dice la propia constitución a no ser que usted sepa más que ellos lógicamente y entre todos se decidió un despacho de abogados que tuviera a nivel nacional representación y una procuradora de ese despacho y todos los municipios que vamos a recurrir vamos con el mismo abogado y con la misma procuradora y el coste se repartirá en función del número de habitantes de cada uno pagará con lo cual mire usted Barcelona ya va a pagar el 50% porque aporta tres millones de habitantes pero bueno usted a lo suyo dice usted que no sé qué yo tengo aquí un dictamen de juristas catedráticos en derecho constitucional y demás dice en suma la doctrina constitucional emanada de la garantía institucional del artículo 137 de la constitución española y sentencias del tribunal constitucional 3281 etcétera 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 revela la existencia de núcleo que debe ser preservado frente a la actuación de poderes públicos que tiendan a hacer desaparecer esa autonomía local así las cosas el artículo de la ley estatal frente a la que se propone accionar se desprende de forma no disimulada la supeditación o sometimiento de la autonomía local al mandato constitucional y legal de estabilidad presupuestaria ni que decir tiene que el artículo 135 de la constitución europea se sigue la adecuación a dicho principio que por cierto se relativiza en su rigor para el estado y las comunidades autónomas pero no para los entes locales en su segundo párrafo pero es planteable un conflicto constitucional cuando dicho mandato constitucional entraña el solapamiento de otro mandato del mismo rango precisamente el previsto en el artículo 137 de la constitución española puede entrañar polémica la convivencia entre ambos preceptos constitucionales situados al mismo nivel en nuestra lex legum ya que del artículo de la nueva ley se prevé incluso que las competencias municipales dejen de ejercerse por los entes locales por estrictos motivos de estabilidad presupuestaria anulando de esta forma la garantía institucional de que están dotadas estas administraciones públicas con fundamento en los argumentos que han quedado expresados estamos en condiciones de formular las siguientes conclusiones primera en el caso que nos somete a nuestra consideración y tras su análisis estimamos que pudieran no concurrir los requisitos procesales necesarios para el planteamiento del conflicto en defensa de la autonomía local hasta no contar con las condiciones legítimas previstas en la ley debiendo de contarse previamente con el número de municipios o población fijada en dicha ley no pudiendo accionar en solitario un ayuntamiento en este caso el ayuntamiento de Castellón segundo estimamos planteable el conflicto al plasmarse en el articulado la ley 27 2013 un sometimiento al principio de estabilidad presupuestaria de los entes locales que solapa el principio de autonomía local garantizado constitucionalmente ahora usted debe de vivir en otro mundo señor Quiñones ah perdón 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 Pozo buenas tardes a todas y a todos bueno el mayor déficit de las administraciones públicas los tienen las las diputaciones y en esta en esta ley dice que el objetivo de racionalizar la estructura organizativa de las administraciones locales se reflejan las medidas incluidas para fortalecer a las diputaciones provinciales que las diputaciones provinciales precisamente son el mayor problema del déficit público luego hay otro párrafo en el que dice que este planteamiento supondrá una mayor transparencia en la información económica financiera de las entidades locales lo que contribuirá sin lugar a dudas a mejorar la toma de decisiones por responsables públicos lo cual quiere decir que los responsables públicos municipales que hay a día de hoy son todos unos incompetentes por lo visto pero es que luego dice que finalmente para favorecer la iniciativa económica privada entonces bueno si esta reforma es para quitar proximidad a los vecinos para favorecer realmente el problema de las administraciones públicas en el tema deficitario e incluir más privatizaciones parte de las privatizaciones están bien y parte de privatizaciones no están tan bien pero forzarte a las privatizaciones yo creo que todo esto tiene un poco de no sentido lo demás está todo ya expuesto y no tengo más que opinar del tema gracias Quiñones bueno obviamente el grupo popular va a votar que no a esta iniciativa iniciativa que bueno voy a tratar de entrar un poco en la forma y en el fondo de las cuestiones porque a veces tienen tanta importancia unas como otras decía la alcaldesa que es una ley de racionalidad y sostenibilidad decía que no figuraba que vaya ley que se habla de los ayuntamientos y de la administración local y no figura en ningún texto en ninguna parte del texto yo me sorprende porque el texto no figura gobierno local como no no usted dijo que no figuraba administración local no 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 gobierno local ahora gobierno gobierno local no figura en toda la ley absolutamente ese término absolutamente para nada que es el gobierno local que es el gobierno local que es el gobierno local pero vamos a ver habla de ayuntamientos de municipios y de administración local el ayuntamiento somos señor bueno no no yo estuve oyendo a todo el mundo pero que no me tergiversen mis palabras el gobierno el ayuntamiento la representación somos los 21 concejales que estamos aquí sí o no y el gobierno local que es el gobierno local señor Quiñones que es el gobierno local el que toma las decisiones y el que tiene las competencias y las ejecuta bueno vamos no no es que damos para atrás a la cinta y lo oímos sí sí cuando quiera cuando quiera la podemos ver si quiere hoy hay tiempo podemos verla lo que dijo pues nada ahora mismo yo dije que no mencionaban la ley en ningún momento gobierno local bueno dale bien yo ruego ruego que después se me rebata pero que se me rebata después porque claro si ya a los 15 segundos de mi primera intervención hombre apartarnos de premisas adjudicando al otro lo que no dijo no yo le pido un poco de rigor usted defienda a su gobierno y a su ley como crea oportuno pero no poniendo en mi boca palabras no dichas o tergiversándolas eso no eso no yo no tergiversó nada y al acta me remito exactamente en cualquier caso es una cuestión menor porque está llena toda la ley está llena de referencias incluso en su título lo da la administración local y se habla de ayuntamientos de municipios y de diputaciones como no podía ser de otra manera falta el término gobierno local pues no lo sé si falta pero no tiene ningún interés hablar del gobierno local puesto que cuando está hablando de ayuntamientos ya se supone que es el gobierno local o hay que hacer especificaciones cada vez que se hable del estado hay que hacer el gobierno esto al gobierno vamos me parece un poco hasta ridículo bien en cualquier caso es una cuestión formal como es otra cuestión formal el que se nos dijo que apuraba mucho hacer la comisión extraordinaria de interior y el pleno extraordinario porque se acababa el plazo no se acaba el plazo el plazo acaba el 30 de marzo es más Avilés lo va a hacer el 28 el 28 de febrero Langreo ni lo tiene previsto quiere decir el plazo acaba a los tres meses de promulgación de la ley que fue el 30 de diciembre es el 30 de marzo bien se podría haber hecho una comisión de interior ordinaria o bien en un pleno ordinario no sé si es que por por protagonismo o por ser los primeros de la clase se nos se nos indujo a una comisión extraordinaria a un pleno extraordinario bien eso en cuestiones formales pero vamos al fondo que es lo importante vamos a ver yo niego la mayor obviamente ni se recorta autonomía ni se viola la carta europea de los municipios etcétera 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 ni se va a privatizar nada y nada no me gusta leer las intervenciones pero bueno una parte de la misma va a ser para que quede constancia en el acta y no se me vaya a ningún punto las cuestiones que recoge esta ley y las que no se recoge porque sorprendentemente he oído grupos aquí que parece que no se han enterado que es una ley se habla del anteproyecto el partido socialista habló del anteproyecto el foro habló de que iban a utilizar las armas legales en el congreso y en el senado a una ley que ya está aprobada ahora lo que cabe es el recurso obviamente en el cual estamos de acuerdo pero es que esta es una ley el señor portavoz del PSOE habló de anteproyecto de ley claro es claro que habló de anteproyecto de ley porque es que no se enteró no leyó no le aconsejaron que esta ley esta ley aprobada el 30 de diciembre no suprime concejales en los ayuntamientos señor Galán que no se enteró que se quedó en el primer anteproyecto que la aconsejen bien esto es como lo de la piscina lo de las instalaciones deportivas que gestionaron ustedes o que acordaron ustedes para mejorar pero esto es una incompetencia absoluta ya digo eso es una falsedad o una incompetencia absoluta no se enteró que esto es una ley aprobada hace más de un mes no se enteró que se quedó en el primer anteproyecto que no se no se suprime en concejales señor Galán a ver si nos enteramos a ver si nos enteramos y venimos documentados que estamos en una ley que ya está en vigor que no es ningún anteproyecto que le actualicen los documentos que no se suprime en concejales y así todo claro voy a repasar un poco las cuestiones porque a lo mejor alguno cambia de voto porque como está pronunciándose sobre el anteproyecto igual como la ley cambió mucho en el parlamento igual les convenzo y cambian de voto porque ustedes creo que han venido a votar el anteproyecto el primer anteproyecto por lo que he oído bien pues voy a refrescarles la memoria si es que la han perdido o por lo menos a ilustrarles si es que no se han ilustrado ni han leído la ley ni les han aconsejado ni les han mandado ningún tipo de documentación al respecto mire la ley de racionalidad y sostenibilidad de la administración local que está aquí publicada el 30 de diciembre de 2013 mire tiene unos objetivos que son los siguientes que haya una sola administración para cada competencia lo cual llevamos pidiendo los ayuntamientos y los ciudadanos desde hace mucho tiempo que se eliminen las duplicidades idem de idem que no se gaste más de lo que se ingrese lo que parece razonable y además gusteles más o gusteles menos al PSOE supongo que les gustará más porque lo propuso el señor Zapatero está en la constitución se introdujo en la constitución a una propuesta del señor Zapatero que fue apoyada por el Partido Popular supongo que ustedes aunque ahora están en la oposición seguirán pensando lo mismo que cuando estaba en el gobierno porque a veces los cambios de situación son tremendos que se pague en poco tiempo a los proveedores de servicios lo cual parece razonable que los ayuntamientos tengan garantizada la financiación para los servicios que se prestan que parece más que razonable para ello hay que recalcar las siguientes cuestiones que se contemplan en la ley no se suprimen concejales o los ayuntamientos ¿queda claro señor Galán? ¿le queda claro ¿no? bien segundo se racionaliza y homogeniza su sistema retributivo y de funcionamiento con transparencia para que los ciudadanos sepan el número de dedicaciones exclusivas de sus representantes públicos lo que cobran y qué equipos están a disposición de sus labores de servicio público lo cual parece razonable y piden los ciudadanos no se intervienen ayuntamientos ni desaparecen se fomenta la fusión que en todo caso será voluntaria la fusión de muchos municipios que parece deseable nunca será impuesta será voluntaria incentivada económicamente pero voluntaria bien no se elimina la prestación de servicios sociales ni de educación ni de servicios sanitarios lo que se produce es un traspaso competencial a las comunidades autónomas donde deberían estar radicados o es que la comunidad autónoma no sabe gestionar esos servicios la sanidad lo está gestionando la educación la está gestionando los servicios sociales en la autonomía de Asturias es competencia exclusiva de la autonomía pero no se preocupen no se preocupen la comunidad autónoma puede delegar esos servicios especialmente los servicios sociales con un contrato con un convenio con el ayuntamiento con una financiación adecuada durante cinco años no se pueden tirar las competencias como se están tirando ahora se crean telecentros escuelas de cero a tres años esto y lo otro se financian durante un tiempo y después ahí te queda el paquete para el ayuntamiento eso no va a ocurrir más lo cual si no fueran sectarios estamos reclamando todos desde hace mucho tiempo no se privatizan servicios es más prevalece el derecho administrativo de la ley de contratos del sector público en ningún sitio se fomenta la privatización de servicios en todo caso en todo caso no se confundan porque la alcaldesa estuvo aquí hablando de que si ayuntamientos VIP que si ayuntamientos no VIP vamos a ver aquí lo que hay que tener son ciudadanos VIP todos de primera lo importante son los ciudadanos a los ciudadanos les importa muy poco quién preste el servicio si es la autonomía si es el ayuntamiento si es una empresa pública o si es una empresa privada lo que le importa es que sean servicios de calidad y al menor coste posible eso es lo que le importa a los ciudadanos o por lo menos a la mayoría a los que no son muy sectarios bien como usted bueno yo he estado rigurosamente callado si yo me interrumpió 20 veces yo si tú 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 que yo le interrumpí 20 veces bueno pues nada debe ser que estoy empezando con el Alzheimer no espero que no no se condena a las zonas rurales en absoluto porque no se le quitan competencias a ningún municipio sea del tamaño que sea lo que se hace es la doble posibilidad de que las competencias se gestionen por la diputación en caso necesario en caso que haya un manifiesto déficit del servicio o que sea muy caro y lógicamente en pequeños municipios puede venir bien porque además se dijo no es que la contratación la contratación cuanto más amplia más barata si se contratan porque hay las mancomunidades y muchas cuestiones supramunicipales porque muchas veces contratar determinados servicios sale más barato entre varios ayuntamientos e incluso todos los pequeños ayuntamientos de una provincia eso es evidente lo sabe todo el mundo es un principio básico de economía bien las medidas que refuerzan el valor de esta ley y las metas alcanzadas en su tramitación parlamentaria son la prioridad en la prestación de servicios obligatorios se garantiza el derecho a unos mínimos municipales para el conjunto de España eso se garantiza la publicación del coste de servicios lo cual es bueno es transparente aumenta la participación de los ciudadanos porque conocerán el coste y se verán las ineficiencias las ineficiencias lógicamente hay que corregirlas la transparencia y el conocimiento por parte del ciudadano del coste efectivo de los servicios que recibe es una medida básica que facilitará una información al ciudadano que podrá ser comparada en términos de gestión por tanto es un modelo abierto y orientativo a una administración más eficiente eficaz y participativa la actualización de las competencias municipales y el ejercicio responsable de la autonomía se garantiza dentro del obligado cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que exige la constitución española vuelvo a lo mismo no se puede gastar indefinidamente lo que no se tiene porque al final viene el endeudamiento el déficit y la crisis y ustedes me sorprenden ahora que el señor Zapatero haya sido el que haya propugnado esa modificación de la constitución apoyada por el Partido Popular pero nosotros seguimos defendiéndola ustedes ahora están en la oposición y la rechazan es lo curioso del PSOE así no van a ninguna parte así no van a ninguna parte defendiendo una cosa en el gobierno y otra cosa cuando están en la oposición dice usted que no no es verdad señora Rosel estoy diciendo alguna mentira estoy diciendo mentira con esto que estoy reflejando de la ya pero me está diciendo no después tendremos ocasión de que me de que me rebata esta afirmación bien pues vamos a seguir con todo el respeto del mundo bien en cuanto a los pequeños municipios menores de 20.000 habitantes que no es Castrillón se garantiza la doble cobertura territorial en la prestación de servicios solo cuando se incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria el objetivo de deuda o la regla de gasto es decir sea un servicio manifiestamente ineficiente en relación con la comparación que el resto de servicios de otros municipios a petición de los municipios afectados la coordinación de la prestación de servicios obligatorios se hará por las diputaciones con lo cual se garantizará el igual acceso de los servicios públicos de todos los españoles bien la delegación de competencias punto importante punto importante como dije antes todos los ayuntamientos estamos luchando siempre porque no tengamos competencias impropias cuando se nos quitan las competencias impropias y si se nos dan tendrá que ser con nuestra aceptación con un convenio y con una financiación clara y transparente durante cinco años protestamos ¿por qué? porque lo hizo el PP porque lo hizo el PP simplemente si lo hubieran hecho ustedes sería progresista transparente y participativo lo hizo el PP y no vale cuando lo estuvieron pidiendo siempre la delegación de competencias deberá ir acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria anual con una cobertura del 100% del coste de servicio pero es más tiene otra garantía fundamental que es la compensación de deudas es decir si una autonomía nos cede una competencia como puede ser servicios sociales nos dice que va a pagar durante cinco años el 100% de esa competencia y la incumple el Estado le quitará de la transferencia que tiene hacerla la autonomía la parte incumplida con ese ayuntamiento y se lo transferirá al ayuntamiento eso está mal ¿a que sí? ¿a que eso está mal? eso está mal porque lo hace el Partido Popular si lo hubiera hecho el Partido Socialista de Izquierda Unida sería el culmen de la administración local bien seguimos en ese sentido se garantiza la prestación de servicios al ciudadano y se materializa definitivamente el principio de lealtad institucional e interinstitucional estos convenios se vincularán lógicamente a la estabilidad presupuestaria y a la compensación de deudas que digo que es un mecanismo fundamental si una autonomía no cumple el Estado le quitará el dinero que no pasó al ayuntamiento y se lo dará directamente al ayuntamiento fíjese si no es importante para los ayuntamientos están hablando siempre no es que esto no es la financiación local claro que no es la financiación local la financiación local va a venir este año está prevista para este año la reforma de la financiación autonómica y la local con la reforma de la legislación fiscal eso va a venir este año esto no es la ley de financiación autonómica esa es otra ley la reforma de la administración local pero no la financiación de todas maneras fíjese si tiene cosas importantes como esta que es que todo convenio que una autonomía quiera hacer con un ayuntamiento que el ayuntamiento admita para ceder una competencia tiene que ir con la financiación del 100% de la competencia transferida y además si no cumple la autonomía el Estado lo pagará directamente al ayuntamiento deduciendo la transferencia que tiene que hacer la autonomía fíjese si es mala para los ayuntamientos bien también está el redimensamiento del sector público hay sectores públicos que están hipertrofiados entonces si no si no tienen una eficiencia y una garantía económica pues esos sectores públicos tendrán que ser limitados no podemos llenar llenar los ayuntamientos de empresas públicas etcétera etcétera cuando no tenemos financiación para ello después se va a un sistema retributivo homogéneo para los miembros de las corporaciones locales los funcionarios y los directivos del sector público local lo que parece lo que parece razonable además dentro de unos límites amplios siempre estuvimos abogando yo siempre lo oí todos los partidos lo pedían que a nivel del Estado hubiera unos límites para que el sueldo del alcalde que hubiera unos límites para los concejales liberados para los cargos de libre designación ahora nos los ponen y amplios y resulta que tampoco estamos de acuerdo ¿por qué? porque lo hizo el PP si lo hubiera hecho el PSOE o Izquierda Unida sería el culmen de la transparencia simplemente por eso ese sectarismo si es que lo que estuvimos pidiendo siempre lo contempla esta ley que yo no digo que sea la panacea el 100% nunca se alcanza pero que mejora sustancialmente lo que teníamos no hay ninguna duda solo hay dudas para los que son miopes sectarios o no quieren ver la realidad solo hay dudas para esos que mejora sustancialmente lo que había no hay la más mínima duda bien entonces voy a a mi segunda parte ya para acabar algunas acusaciones que se hacen sobre el tema que no sé son como muletillas no es como lo del señor Galán de que de que se quitan concejales ahí está quedó eso ahí y quitan concejales se aprobó la ley hace un mes y siguen quitando concejales no se enteró que no los quitan que no los quitan señor Galán bien mire se dice no clarifica no clarifica competencias municipales se dice o dicen mire asegura la prestación de servicios obligatorios con independencia del lugar de residencia de los ciudadanos artículo 74 25 y 26 realiza una actualización de competencias no sé por qué la alcaldesa dice que no se realiza si está detalladísima detalladísima vamos no lo sé de dónde saca no lo sé ella dónde saca esas expresiones ¿no? de la propia ley vale se dice también no se simplifica la estructura de administración local bien pues sí los servicios públicos deberán gestionarse de forma sostenible y eficiente como además el PSOE promulgó con la reforma constitucional del señor Zapatero no evita duplicidades se dice el proyecto de ley dice explícitamente en su artículo 7.4 que las entidades locales solo podrán ejercer competencias distintas a las propias y las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda Municipal de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en el supuesto de ejecución simultánea del servicio público con otra administración pública el dictamen del Consejo de Estado reafirma que la redacción al decir de su página 25 que aun cuando se suprime el artículo 28 los municipios podrán seguir desplegando su actividad en ámbitos distintos de los definidos en los artículos 25 y 27 si bien la posibilidad se condiciona el cumplimiento de requisitos previstos en el artículo 7.4 de la estabilidad presupuestaria por tanto se contempla el desarrollo de competencias impropias cuando se cumple la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera que es distinto a realizar actividades duplicadas además es una petición que el gobierno aceptó a la Federación Española de Municipios es decir que si tenemos estabilidad presupuestaria y somos tan magnánimos y casi una ONG podemos incluso seguir gestionando competencias impropias como serían los servicios sociales que debe ser la autonomía y asumirlo nuestro coste nosotros somos tan magnánimos que si no tenemos problemas de deuda pues podemos seguir gestionando esas competencias y pagándolas fíjese si da libertad esta ley y dice que nos quitan competencias no oiga el municipio que tenga dinero puede seguir ejerciendo las competencias y pagándolas si quiere pero claro tiene que tener dinero pero lo más propio lo más propio lo más propio es que pasen a la comunidad autónoma y la comunidad autónoma nos las ceda mediante convenio y pagándola me parece que eso sería lo más lógico no vamos a ser los pininos de las administraciones como no tenemos mucho déficit y bueno pues seguimos gestionando servicios sociales y pagándolos nosotros no que la coja la comunidad autónoma como tiene que ser y hay un plazo para ello y después que nos lo ceda mediante un convenio con la financiación al 100% o sea que no se quita nada si realmente no se quita absolutamente nada y es más lo puede seguir funcionando los ayuntamientos solo que con garantía presupuestaria con garantía presupuestaria y eso nos parece mal ¿por qué? porque lo hizo el PPE bien sigo daña la autonomía local mire hay muchas más razones pero vamos cuando se garantiza esa autonomía local en los artículos 55 y 57 bis la cooperación económica y la garantía de pago en el ejercicio de las competencias delegadas en su tiempo y forma esto es lo importante una cosa muy trascendente porque si no hay la compensación de deudas por parte del Estado y eso nos parece mal ¿por qué? porque lo hizo el PPE después dice el dictamen del Consejo del Estado dice indican en su página 29 que la reforma proyectada no determina per se una afectación de la autonomía local de tal intensidad que puede implicar una vulneración de la garantía institucional o sea que ya el Consejo del Estado dice que no hay porque es normal que dicen ustedes no es que nos invaden las competencias la autonomía local la autonomía local dentro de un cierto orden el Estado tiene una estructura jerárquica institucional y normativa si no nosotros haríamos leyes y no ordenanzas si el Estado hacía ordenanzas y no leyes lógicamente el gobierno central tiene una mayor autoridad porque está elegido por todos los españoles que los ayuntamientos pero aquí en absoluto se merma la autonomía local en absoluto lo dice el Consejo de Estado ya veremos lo que dice el Tribunal Constitucional pero me parece que va a decir lo mismo ¿por qué? porque es normal porque nosotros dentro de unos márgenes que es la estabilidad presupuestaria etcétera etcétera la organización competencial pues tenemos nuestro marco de juego pero lo que no queremos es decir no la autonomía local es absoluta es absoluta no no la autonomía local tendrá dentro de la Constitución y dentro de las normas de juego y lógicamente como digo si nosotros fuéramos tan grandones pues en vez de hacer ordenanzas municipales haríamos leyes y el gobierno central haría ordenanzas y no leyes y no de momento hace leyes el gobierno central y hacemos nosotros ordenanzas municipales bien daña la vida democrática no sé por qué daña la vida democrática si ya digo que es muy transparente hay que transparente fíjese si es transparente que hay que poner el coste de servicio pero absolutamente y compararlo con el resto de los el de estos ayuntamientos daña a los ciudadanos porque se ahurtan competencias no sé qué historias no es para nada se garantiza la calidad de las competencias no sé un ayuntamiento con estabilidad presupuestaria no pierde ninguna competencia el que la pierde podrá ser porque porque está ahogado y pide que le ayuden o porque tiene unos costes de servicios totalmente ineficientes y ya digo es mucho mejor yo veraneo en León en un pueblo al lado de Valencia de Don Juan allí la basura los residuos sólidos lo gestiona Mansurle que es la mancomunidad del sur de León o sea una cantidad inmensa de municipios y no obligatoriamente ¿por qué? porque lógicamente sale más barato contratar un una o la reconsorcio de residuos sólidos urbanos en pequeños municipios como son allí globalmente que individualmente siempre sale más más caro entonces lógicamente en una diputación que es el ámbito provincial pues le saldrá más barato y más eficiente no sé por qué se llevan las manos a la cabeza por cierto que el señor Teo me sorprendió bueno me sorprendió con lo de la privatización que bueno que no ha lugar no sé dónde lo destacaba pero dice que el mayor déficit de la administración está en las diputaciones no sé dónde saco esa cuestión el mayor déficit está en el gobierno central y las autonomías las diputaciones yo nunca oí que estuviera el mayor déficit no sé si es que se confunde de tal o si no me da la referencia bibliográfica para consultar tan sorprendente afirmación bien no se resuelven los problemas de financiación de los ayuntamientos insisto esto no es una ley de financiación de los ayuntamientos que va a venir este año si es que estamos modernizando todo el Estado estamos poniendo el Estado para el siglo XXI y yo estoy convencido de ello estamos haciendo lo urgente y lo importante lo urgente y lo importante es más estoy tan convencido que en el momento que llega a gobernar supongo que será el PSOE espero si siguen así igual no lo será el PSOE no lo sé pero bueno cuando llega a gobernar otro partido que supongo que será el PSOE estoy convencido que el 80% y a lo mejor me quedo corto no lo van a mover a pesar de todo lo que están diciendo ahora que vamos a cambiar esto que lo otro que esto lo echamos abajo que tal yo estoy seguro y mire que se lo digo hoy espero que sea por lo menos 8 o 12 años lo que estemos en el gobierno pero cuando ustedes lleguen que no van a cambiar vamos menos del 80% o sea prácticamente nada porque está todo muy bien orientado muy bien orientado y no lo digo porque sí lo digo porque lo creo y si ustedes no tuvieran antiojeras lo verían tan claro como yo lo que pasa es que el problema es ese que van van con las y después se quedan en anteproyectos no saben que está la ley no leyeron la ley en fin son cosas insólitas bien seguimos ya voy acabando bien dice que abre la puerta a privatizaciones y recortes sociales bien ¿a dónde lo abre? quiere decir y insisto además yo desde desde mi punto de vista insisto salvo los que ayuntan los ciudadanos muy ideologizados lo que quieren es unos servicios eficientes de calidad y al menor coste posible que les importa muy poco si los da el ayuntamiento la autonomía o el Estado y les importa muy poco también si es gestionados de forma pública directa o con conciertos les importa muy poco salvo los que están muy ideologizados lo que importa es que no les cueste mucho y que funcionen bien o sea que no es la inmensa mayoría de la gente despoja de competencias a los municipios menores de 20.000 habitantes bueno a nosotros no nos debería preocupar porque tenemos 23.000 pero en cualquier caso falso de toda falsedad falso de toda falsedad niego la mayor niego la mayor no despoja absolutamente a nadie en todo caso ayuda a gestionar a pequeños municipios determinadas competencias en situaciones difíciles niego la mayor el dictamen del Consejo de Estado es un varapalo a reforma local se dice también en absoluto hay aquí tres o cuatro citas ya dije alguna en absoluto avala fundamentalmente esta reforma local lo cual es un mal augurio para que el Tribunal Constitucional lo eche abajo es más también tengo aquí dos sentencias del Tribunal Constitucional que bueno que ya aunque no tratan directamente de la ley una es de son del 2013 una de septiembre y otra de abril en las que dice que el Estado tiene tiene evidentemente capacidad normativa para regular las competencias y las reformas de la administración local básicamente ¿entiende? y si quiere las repasamos entonces como no podía ser de otra manera no es esto como un separatismo catalán que los autonomía local es decir lo que queramos y aprobar lo que queramos no oiga usted estará dentro del sistema general normativo del Estado español el cual el gobierno central es el máximo garante ¿no? quiero decir que estaremos de acuerdo en eso gobierne quien gobierne en este caso el PP yo les entiendo que no les guste que gobierne el PP pero bueno estamos así pero estaremos de acuerdo con que el gobierno es la máxima autoridad en ese sentido ¿no? vea pues ya hay dos sentencias que las tengo aquí si quieren las podemos repasar que dice claramente el año pasado en un conflicto constitucional que presentó la autonomía de Cataluña que dice claramente que el Estado tiene capacidad normativa para intervenir en la organización en la capacidad competencial etcétera etcétera bien en definitiva y para acabar la reforma local es un modelo con una clara delimitación competencial tal como se ha explicado y que viene avalada por el dictamen del Consejo de Estado la reforma local no es una ley de financiación volvemos a insistir la ley de financiación se abordará en 2014 y se incorporará en la ley de haciendas locales que también es muy reclamada desde hace mucho tiempo bien pues vendrá este año la reforma local es una respuesta a la sociedad que integra un modelo territorial competencial estructurado y acorde con la realidad de los ayuntamientos del siglo XXI tal como expresamente ha declarado la Federación Española de Municipios dirán no es que ahora lo gobierna el Partido Popular vaya por Dios la reforma local generará un ahorro no lo sé exactamente tal se habla de 8.000 millones pero va a generar un ahorro seguro porque va a fomentar la eficiencia de los servicios claramente va a controlar el que no haya un excesivo déficit público va a limitar en los casos excesivos sueldos de alcaldes sueldos de concejales liberados cargos de libre designación etcétera y supone un modelo donde se delimita las funciones de dirección de los políticos de las funciones estrictamente técnicas que deben ejercer los funcionarios habilitados nacionales es decir el interventor también es cierto pues tiene una dependencia que va a tener una dependencia también del ministerio de hacienda en cierta manera y eso en principio no es malo porque es una garantía de que la estabilidad presupuestaria se va a mantener se va a mantener porque todos somos conscientes de que si el déficit municipal pues bueno no es excesivo pero estamos en un estado y hay que colaborar todos las autonomías también se les ha metido en cintura las autonomías han tenido que hacer reducciones drásticas de su déficit público y el estado también lo ha tenido que hacer luego cada uno en su medida parece que aquí solo se han pedido en ese sentido cuentas a los ayuntamientos ¿no? se han pedido cuentas a todo el mundo entonces no sé a qué tanto escándalo si lo sé vamos en el fondo lo sé porque lo hizo el PP señor Quiñones escándalo ninguno escándalo lo monta usted cuando los demás ejercemos un derecho constitucional democrático igual que ustedes lo ejercieron para recurrir el estatuto catalán la ley del matrimonio gay la ley del aborto que antes de que venga una sentencia que no les guste ya proponen otra ley y que han ejercido siempre resulta que cuando los demás vamos a ejercer un derecho constitucional que nos ampara la constitución no ya cualquier ley sino en nuestra propia constitución resulta que es un escándalo es lo que usted acaba de decir están montando un escándalo no estamos recurriendo lo que creemos que es un recorte total y absoluto a la autonomía municipal que viene en la constitución en la ley y en la carta europea que también es ley usted aplica la ley para lo que a usted le parece y cuando a ustedes les conviene y cuando lo hacemos lo demás es un escándalo y lo hacemos porque lo hace el PP y ustedes que lo hacían porque lo hacía el PSOE nada más o porque era su derecho y no estaban de acuerdo con esa política bueno pues entonces con más razón ¿por qué recurrieron eso? porque iban contra de su ideología de su manera de ver las cosas y creían que no era constitucional solo faltaría porque eso tiene un nombre y no me lo haga decir que ustedes tengan derecho y los demás no y no me haga por favor yo veo mucho las tertulias estas de la sexta y es que de verdad no me haga de maruenga no se puede no se puede justificar absolutamente todo lo que hace el jefe coño perdón yo estoy en la FEN sus alcaldes del Partido Popular tuvieron que doblar el cuello ante el jefe pero no están de acuerdo en absoluto con esta ley ese es usted el primer cargo público claro está en la oposición que tiene que defender esto a capa y espada no hay un solo alcalde o alcaldesa del PP que defienda con esta pasión esta ley sino todo lo contrario le digo todo lo contrario absolutamente y vamos a ver hombre esto si usted se acuerda en 2012 en abril de 2012 cuando estábamos a punto del rescate y había que recortar no se cuantos millones al señor Rajoy se le ilumina la bombilla y empieza por los ayuntamientos que planteó al principio señor Quiñones que planteó la fusión de municipios a ver los globos de siempre del Partido Popular a ver como reacciona el personal como hubo aquí la del demonio pues entonces la otra vía atacar la autonomía de los entes locales ¿vale? ¿dónde está el desmadre? porque excepto vamos a ver es que encima son sus ayuntamientos caramba los del déficit Madrid Valencia etcétera etcétera vamos a ver porque Castrillón que tiene una economía perfecta con cajón con sus ahorros con todo tiene que ser tratado como está siendo tratado como el pufo que dejó Gallardón hombre es el alcalde que más empufó a Madrid y pasará la historia por ello no todos vamos en el mismo paquete y ustedes lo que decidieron es ir a atacar a los últimos de la fila no les gusta el municipalismo no les gusta que se haga política desde los ayuntamientos que son los más cercanos al ciudadano no les gusta esa estructura democrática no les gusta es democrática las diputaciones señor Quiñones ¿quién vota a los personajes que están en las diputaciones? ¿de qué urna salen? es una entidad local las diputaciones es una entidad local igual que los ayuntamientos ¿quién vota a la gente que está en las diputaciones? ¿quién la vota? nadie allí se coloca a los personajes de los partidos que creen oportunos con unos sueldos del demonio y a repartir el dinero según me caigas mejor o peor al tipo caciquil eso es lo que a ustedes les gusta haber empezado por ahí pero si se lo dije al principio de la intervención si los ayuntamientos en aquel momento su déficit era menor al 4% menor del 4% con toda esta planes financieros y demás 2016 los ayuntamientos 0% de déficit 0% ¿cuál es el problema con los ayuntamientos? hombre ninguno habla del consejo de estado oiga déjeme ver la fecha porque no quiero engañarlo tienen ustedes del 19 de marzo un dictamen y unas recomendaciones del consejo de Europa advirtiendo de ilegalidades y de la falta de autonomía eso no le interesa no, no, no eso corramos un estúpido velo porque a mí lo que me interesa es el consejo de estado que yo manejo eso es lo que a mí me interesa los interventores los habilitados estatales antes eran nacionales ahora son estatales no dependen de los alcaldes no dependen del ayuntamiento dependen del señor ministro de hacienda eso es autonomía eso es autonomía local mucha muchísima pregúntele usted a los de esta casa ¿para quién trabajan? si para este ayuntamiento o para el ministerio de hacienda ¿cada cuánto tienen que estar mandando informes datos no, no, no no sé qué no sé cuánto y como se le planten las narices al señor interventor y mande a hacienda que intervenga este ayuntamiento lo interviene no el alcalde no nadie no el pleno que es al que eligen los ciudadanos y las ciudadanas no al señor interventor sí, sí, sí es un respeto a la autonomía del copón vamos está clarísimo que somos desde luego un respeto tremendo no suprime concejales claro no me extraña como con los sueldos como con los sueldos iban ustedes a restringir y a tal pero vamos a ver hombre ciertos países de la Unión Europea están fusionando pequeños municipios allá donde es posible por circunstancias geográficas de esto de población de tal y los pocos que reducen dotan de más autonomía y de más financiación a esos ayuntamientos aquí es al contrario al contrario no se atrevieron ustedes porque los primeros y me lo va a decir a mí que participo en la fe y se lo dije antes los primeros que pusieron el grito en el cielo fueron sus alcaldes y alcaldesas igual que con los sueldos igual que con los sueldos pero vamos a ver si de ocho mil y pico municipios que hay en este país ¿cuántos concejales y concejalas cobran? bueno habrá que preguntarle a una botella y a alguno más porque aparte de esos pocos más pocos más señor Quiñones ¿dónde está el déficit? ¿de verdad el problema del déficit de este país somos los ayuntamientos dos con menos del cuatro por ciento? ¿de verdad usted se traga esa rueda de molino para comulgar? por mucho que lo diga el señor Rajoy ¿qué déficit tiene el Estado? ¿98% del PIB? ¿quién tiene que tomar medidas? ¿qué es eso? bueno pues me da igual la deuda el déficit ¿y el déficit cuánto tiene el Estado? ¿50 y cuánto? ¿el 5%? sí o del 5% o sea bueno yo flipo ¿el déficit del Estado? ¿pero qué es el Estado? sí hombre claro sí no no yo creo que tiene menos que el ayuntamiento todavía sí 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 no me diga nada el déficit sí el rescatar la banca no nos costó nada usted me habla de los telecentros yo flipo vamos a ver teníamos un telecentro que se cerró en Salinas porque dejó de subvencionar el Principado cuando estaba Foro ahí y fueron ustedes absolutamente los primeros que salieron a pedirlo a pedir que lo pagara el ayuntamiento cosa que hemos hecho claro ahora no puede ser claro pero es que ahora lo dice Rajoy antes era el gobierno municipal ¿no? entonces según va la feria y vuelvo con el mercado según quien lo diga un argumento u otro ustedes fueron los primeros en pedir la reapertura de ese telecentro ustedes vamos a ver esta ley además dígame usted en donde menciona los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas no no los menciona para nada va quitando las competencias a los ayuntamientos devolviéndolas a la autonomía y usted no sabe que la autonomía tiene potestad para delegar competencias en los ayuntamientos eso al Estado se lo salta se lo salta no le interesa no hay ya ni competencias autonómicas todo es una vuelta a centralización una vuelta a tiempos pasados una vuelta a alejar las instituciones de la ciudadanía lo ponga como lo ponga esto es una reforma ideológica señor Quiñones no tiene más que es una reforma ideológica suya típica neoliberal como la quiera llamar es una reforma pura y dura ideológicamente nada más nada más señor Quiñones nada más que un ayuntamiento tenga que alejarse de sus ciudadanos que no pueda prestar es que vamos a ver hombre es que parecemos tontos aquí ahora dice usted ahora dice su gobierno vamos a empezar a bajar los impuestos claro hay elecciones en mayo europeas hay elecciones el año que viene municipales autonómicas y estatales vamos a bajar los impuestos vamos a va a dispararse el déficit se va a disparar ¿quién lo va a pagar? con el déficit disparado ¿dónde van los recortes? donde siempre donde siempre al sistema de bienestar precisamente en el momento de plena crisis número de parados que hay de desahucios de esto de lo otro precisamente cuando la ciudadanía necesita más un estado de bienestar precisamente ah pero vamos a hacer demagogia porque llegan las elecciones y cambio eso por votos porque somos el partido de los trabajadores y no vamos a subir impuestos y no vamos a esto y no vamos a lo otro y no vamos a lo demás y hacemos todo lo contrario y aquí desgraciadamente no hay una ley donde se pueda meter mano al que promete y hace lo contrario y luego no me diga usted a mí que no mete el principio diferenciador en la ciudadanía y lo hace en ley yo si vivo en un municipio de menos de 5.000 habitantes o de menos de 20.000 tendré una calidad de servicios o no y si vivo en una gran ciudad tendré otra o en uno mayor de 20.000 usted me va a decir a mí que el principado puede valorar a las personas las necesidades etcétera en servicios sociales de tal como el propio ayuntamiento usted que me quiere hacer a mi tonta me quiere hacer a mi tonta o me toma por tonta porque tenga cara de tonta pero no lo soy a lo mejor la tengo pero ser le aseguro que no lo soy y que las cosas las tengo muy claras y que no se puede defender lo indefendible señor Quiñones que no se puede y luego me dice usted lo del coste mire lo del coste es de servicios una desvergüenza vamos a ver usted cree que el coste de un servicio es igual en una zona urbana que en una zona rural o de montaña o de lo demás que ese mismo coste es igual si está privatizado el servicio donde los salarios son basura así es un salario de un funcionario con sus condiciones de trabajo en condiciones pero pero que tal que tal que tal que tal para medir que y luego además es que manda narices si somos mayores de 20.000 el ministro nos va a mandar una carta porque esto es una república bananera y aquí manda más una carta que la ley diciéndonos que mandemos los costes para publicarlos en abril elecciones en mayo que chiste no señor esto no es una república bananera yo no tengo que obedecer una carta de un ministro yo tengo que obedecer una ley una ley no una carta de un ministro cuando me la mande diciendo que mande el coste de servicios no ya se verán no o es que la palabra la carta de Montoro es ley es que ya eso sería fascismo por completo no la ley no dice eso porque el gobierno hace una interpretación legal de su propia ley ¿quién es el gobierno para hacer una interpretación legal de su propia ley? eso no lo puede hacer un gobierno señor Quiñones la interpretación legal de su ley no la puede hacer no la puede hacer esto no es una república bananera y luego la tramitación ¿dónde estuvo la tramitación en el congreso? si la hicieron en comisión si hurtaron el debate si es que vamos los de la luz y taquígrafos que baje Dios y lo vea ustedes que son transcristianos ¿dónde estuvo el debate en el parlamento? ¿dónde estuvo? si la hicieron en comisión en pleno ¿ustedes como se votan pleno y como tienen mayoría la mayoría da la razón también la tuvo Hitler ya se lo dije una vez eso a mí no me dice nada nada las mayorías no significa tener razón ¿la minoría la tiene? pues sí a veces sí ¿qué pasa? que por ser minoría no la tiene oiga, oiga, oiga no se confunda ¿qué pasa? que la razón la da el número de votos entonces lo que le digo entonces Hitler tenía razón ganó las elecciones o sea que hay que aceptar la minoría hay que aceptar la minoría somos democráticos no cabemos todos ¿no? ¿cómo las aceptan nosotros las propuestas? es una minoría yo las acepto cuando las creo de recibo pero venimos aquí ¿no? ¿ustedes fueron al pleno del congreso a debatir esta ley? no no señor Quiñones no se debatió vamos a ver hombre si se va a cambiar hasta lo que dice la constitución se va a cambiar hasta lo que dice la constitución de la autonomía municipal y teniendo la mayoría que tienen ¿qué problema tenían? en llevarla al pleno del congreso pero no, 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 no no la llevaron al pleno del congreso hurtaron ese debate mira que problema tenían simplemente escuchar a los demás nos niegan hasta oírnos hasta oírnos nos niegan ustedes yo es que no hay defensa posible es una ley sinceramente que abandona todo principio de libertad democrática pasamos a ser única y exclusivamente prestadores de servicios y siempre y cuando como dice la ley cuando no haya una iniciativa privada porque eso lo dice la ley o me lo negará quedamos aquí a poner farolas dice la ley competencia del ayuntamiento medio ambiente urbano explíqueme usted lo que es medio ambiente urbano a ver si lo sabe porque nadie lo sabe que es medio ambiente urbano y a las zonas rurales que les den ¿no? los que las tengamos ¿qué es medio ambiente urbano? yo no lo sé ¿sabe lo que no es? no, es que no dice más es que no dice más ¿qué es? no digo que ya ha dicho usted que las zonas rurales que tal es que dice urbano urbano medio ambiente urbano pues debería de saberlo ya que la defiende tanto es su ley no, no beba de la ley hombre léase la ley como hoy hicimos los demás para saber de lo que hablamos yo desde luego mayoría se confunde con razón y se raya en la soberbia y lo que está muy claro y yo sigo diciendo esto no es una reforma ni por cuestiones económicas que los ayuntamientos no somos el problema en este país ni por nada es una reforma ideológica ustedes no les gusta que se haga política desde los ayuntamientos y quieren cortar las alas siempre a través de los ayuntamientos se hizo política política cercana al ciudadano la política que necesita y como dice la ley hasta los ayuntamientos tenemos que tener la capacidad de interpretar la ley a favor de los intereses municipales cosa que también se nos niega cosa que también se nos niega ahora viva el centralismo y viva lo demás señor Garrido sí buenas tardes bueno quería contestarle un poquitín al señor Tamargo decirle que la ley como debe de saber ya ha sido debatida donde tenía que ser en el Congreso de los Diputados y ha sido aprobada la comisión la comisión y votada en el Pleno del Congreso lógicamente el Partido Popular que la promulga tiene mayoría absoluta y la ley ha sido aprobada ¿qué sucede al resto de la ciudadanía? el resto de la ciudadanía tiene dos posibilidades o asumirla o recurrirla que es lo que marca la ley hay una parte de la ciudadanía que hemos decidido recurrirla y el resto le queda o asumirla o mantenerse al pairo y ver qué sucede y luego aprovechar según convenga yo a este tipo de personas en el mundo animal se llaman parásitos al Partido Popular la verdad se ha dicho que yo creí que íbamos a tener un pleno de muy escasamente media hora escasa creía porque la cust... sí, sí media hora que consumió la alcaldesa tres cuartos de hora el señor Quiñones entonces ahí está porque yo la verdad entendía que no daba mucho más de sí ya que la ley estaba aprobada y ahora cabría lógicamente unos la defenderían otros no cabría el recurso porque es lo que marca la costa ley y la constitución al que no está de acuerdo con ella recurrirla y que no había más se votaba y a recurrirla y a lo que dijera el tribunal constitucional pero bueno el debate y el que hay y lógicamente cada uno tiene que marcar de alguna manera su postura yo pretendía no hacerlo porque prefería más que lo marcara porque alguno de los dos vamos a estar equivocados y prefería más que lo marcara en cuestión de meses el tribunal constitucional pero bueno habla de ideologizados yo no sé si esta parte estaremos ideologizados yo creo que es una alcaldesa y yo que defiendo el recurso y mi grupo y el partido socialista que también defiende el recurso bueno ideologizados puede haber las dos partes quizá por las suyas también yo creo que ustedes viven en el país de Alicia de las Maravillas algunos no el que promulga las leyes sino el que las está defendiendo promulga las leyes lo estoy muy claro porque las promulga ustedes que no promulga las leyes pero las están defendiendo yo creo que viven en Alicia que es una Alicia que viven como Alicia en el país de las Maravillas mire la ley dice la ley en su preámbulo marca cuatro cuestiones prioritarias las que figuran dice con este propósito se plantea esta reforma que persigue varios objetivos básicos y son cuatro primero clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades ¿de acuerdo? segundo racionalizar la estructura organizativa de la administración local racionalizar la estructura organizativa de la administración local si se llama racionalizar vamos a mantener el mismo número de políticos ahí no se toca nada ¿qué se llama racionalizar? echar trabajadores fuera no contratar más aquí estoy leyendo lo estoy leyendo lo tengo oficial no, no, no ¿qué se entiende por racionalizar? vamos a ver si se suprimen servicios se suprimen funcionarios es decir ¿qué es racionalizar? mantener lo que hay aumentar lo que hay bien yo le digo yo digo lo que dice aquí luego tercero garantizar el control financiero y presupuestario más riguroso si lo van a garantizar por arriba no lo garantiza el gobierno local si no lo van a garantizar por arriba y luego favorecer ahí tiene razón el señor Teo aquí está y se lo digo favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas aquí lo dice por eso digo que este país es un país en venta ¿por qué? porque el mayor beneficio está precisamente en la hacienda local ¿por qué? porque maneja el agua maneja la limpieza maneja el mantenimiento de caminos el mantenimiento eléctrico de suministro eléctrico de alumbrado parques y jardines etcétera y eso para esos municipios que si afecta que son los municipios menores de 20.000 habitantes lo va a llevar la autonomía y la autonomía no tiene funcionarios suficientes para administrarlo por lo tanto va a contratarlo mantenimiento de esos pequeños municipios tienen que contratarlo con el mismo dinero porque la autonomía no es decir luego habla usted de financiación para cubrir esas necesidades es que la autonomía no va a recibir más dinero del Estado con el mismo dinero que tiene hoy tiene que asumir lo que estaba haciendo hasta los ayuntamientos con su dinero ¿dónde se duplica? es decir ¿dónde saca las autonomías ese dinero si el Estado no le da más transferencias económicas? ¿dónde puede el Principado de Asturias asumir lo que están haciendo ahora 72 ayuntamientos ¿dónde saca el Principado con la misma financiación para asumir lo que está haciendo ahora el ayuntamiento porque al ayuntamiento no le mandan mandar ese dinero que ahora va a dejar de invertir en mantenimiento alumbrado en rebachear en hacer aceras porque eso no lo van a hacer los municipios menores de 20 mil habitantes pasa la comunidad autónoma es decir ahora a partir de ahora en Gozón en Corvera quien va a rebachear quien va a hacer mantenimiento eléctrico cuidar parques y jardines va a ser el Principado es lo que dice la ley yo no estoy inventando nada lo dice la ley lo dice la ley que aquí dicen las competencias claras las que marca la ley es decir que ahora cada autonomía va a decir al ayuntamiento de Corvera no el de ella sí si todos están en bancarrota no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no usted dice aquí ahora que va a sentarse el señor Montoro o el señor Fernández va a decir a que ayuntamiento es y a que ayuntamiento no es lo que marca la ley todas las competencias están quitadas a todos déficit de impuestos no, no, déficit no las competencias perdone la ley dice que las competencias las pierden todos los menores de 20.000 habitantes hombre excepto que lógicamente que es lo que va a hacer el Principado ya se lo digo yo excepto que la comunidad autónoma delegue que es lo que va a hacer delegar eso en todos los ayuntamientos oiga no me toque déjeme como está porque va a hacerlo no le queda otro remedio que delegarlo todo que delegar no le queda más remedio vale bueno pero mire es que ni ustedes creen ni siquiera lo que están defendiendo esta ley fue aprobada el 30 de diciembre en enero ustedes negociando un presupuesto con este grupo de gobierno nos planteaban una pila de miles de euros si, si en un plan local de empleo apoyo a la mediana empresa a los autónomos no, no, si, si, si pues apoyo a la mediana empresa al autónomo apoyo a la mediana empresa y al autónomo me es igual me es igual no hay competencias pero usted lo defendía y pedía una gran cantidad de dinero un aumento en eso que llevamos ahí eso no va a competencias no, no, ya lo sé pero no se puede hacer no, 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 no no, no, no no podemos hacerlo si no nos delegan la competencia no podemos hacerlo si no hay delegación de competencia tiene que haber delegación de la comunidad expresa no, no, no tienes que haber tú tienes que esa delegación tiene que venir expresa y justificada sí, sí, lo dice la ley pero bueno usted interprete lo que quiera ya lo dirá sí, sí, lo dice tiene que haber competencias eso corresponde a un plan de empleo y no las tenemos es igual lo dice está claro bueno, sigo mire está claro y se lo decía la señora alcaldesa antes que con esta ley que con esta ley va a haber ciudadanos de primera ciudadanos de segunda y ciudadanos de tercera según en función del municipio donde vivan eso convencido segundo no, no porque la convenzco sí, sí no, pero la ley ya está cambiada no me saque ese papelín de ahí que eso ya no vale mire garantizar mínimos garantizar los mínimos con esto la ley con esto lo que se hace es garantizar los mínimos para los ciudadanos mentira es que esos mínimos ya estaban garantizados ya estaban garantizados si en algún municipio hubiese algún peligro de que algún derecho constitucional de los ciudadanos fueran vulnerados pues me imagino que habrán que intervendirían la comunidad autónoma o el Estado los mínimos a los ciudadanos en este país ya estaban garantizados por los ayuntamientos en todos aparte de las comunidades autónomas pero ya estaban garantizados pero usted de verdad se cree de verdad se cree que los servicios sociales que ahora pasan a depender excepto los municipios mayores de 20.000 habitantes pasan a depender de la comunidad autónoma todos sí porque incluso los mayores de 20.000 habitantes también pasan a depender de la comunidad autónoma que los tienen que delegar pues para delegar déjenlo pues déjenlo como están déjenlo como están porque no van a estar igual atendidos no van a estar igual atendidos y los servicios sociales son aquellos beneficios que más afectan a los ciudadanos porque son los que más los sufren las primeras necesidades reales vivienda ayuda para medicinas ayuda para comer es lo que de verdad sufre el ciudadano y eso los alejamos los alejamos habrá que decir delegar porque no nos va a quedar otro remedio tengo claro que está clarísimo que van a tener que delegar pero para delegar déjenos pero para delegar déjenos como estábamos déjenos como estaba para que lo tocan endudamiento mire los endudamientos de la comunidad autónoma es el menor endudamiento de España quien más esto mismo lo está reconociendo quien más endudamiento tiene son las autonomías y el Estado bueno pues para que no desaparecen las autonomías haga un Estado central como tenía Franco desaparezcan las autonomías y son las que no cumplen desaparezcan pongan la carne en el Estado no, un Estado centralista no hay autonomías todo del Estado incluso si el Estado es el gobierno a nivel del Estado es la hacienda más deudora oiga desaparezca el gobierno y que nos gobiernen desde Bruselas que a lo mejor los españoles ahorramos pero no, no resulta que el gobierno es decir el que más deuda tiene que yo el gobierno central y las autonomías no se tocan y los que menos endeudados son los que se tocan eso es una aberración desde todo el punto de vista en una empresa cuando tienen un problema económico siempre tienden a solucionar donde más incide el problema económico en el 75% nunca van sobre el 5% nunca van sobre el 5% van donde más incide aquí la deuda mayor y las autonomías y el Estado ya eso no se toca eso para nada vamos a la pequeña eso es vamos eso en economía no tiene sentido ninguno siempre se actúa sobre aquello que más incide en ese problema en deuda no en tabla termina ya se ve se han recortado se han recortado competencias a la autonomía y se han recortado competencias al Estado y se han pasado Bruselas las del Estado y desde la autonomía se han pasado al Estado vamos hombre por favor no, no, no y a los ayuntamientos también pero a los ayuntamientos también señor Quillones en el tema económico a los ayuntamientos también pero que sucede a las comunidades autónomas a los ayuntamientos se quitan competencias a la comunidad autónoma no no se quitan competencias ninguna y se da al central y al central no se quitan competencias y se dan a Bruselas esas no las competencias de la comunidad autónoma y del gobierno no se toca no se toca las locales si se toca ya no hablamos del tema solo exclusivamente económico que lógicamente hay un problema real de crisis a nivel nacional y en todas las estructuras hasta las familiares se ha tenido que tocar pero no aquí se han tocado competencias reales que se estaban de funcionamiento en las otras en la autonomía en el gobierno no no se han quitado y luego es lógico es verdad que hacía falta una reforma de administración local es que estamos demandándola desde casi las primeras elecciones democráticas pero una reforma de financiación de financiación que la administración local no puede estar recobrando el 13% que está muy por debajo de la media europea cuando están en el 25% la administración local en Europa aquí estamos sobre el 13% digamos que está sobre el 25% esa era la reforma que había que haber hecho que no la han hecho que no la han hecho bueno ya lo veremos usted dígame lo que quiera y ya lo veremos aquí lo que han hecho es modificar competencias y sin un duro bueno bueno yo digo lo que hay la reforma que hay esto es igual que la reforma de la ley electoral aquí hay ciudadanos en este país que estamos reclamando una reforma de la ley electoral que los votos de los ciudadanos sean todos iguales y que valgan todos lo mismo que no vale sin embargo ustedes no reforman eso van a reformar en alguna autonomía reducir el número de diputados no pedimos eso pedimos reformar que el ciudadano que vive en Salamanca o en Castilla y León o en Asturias su voto valga igual su voto valga igual que el resto del Estado español valga todos el mismo un ciudadano un voto eso es lo que estamos pidiendo es lo que estamos pidiendo que sea un sistema electoral justo y democrático sin aplicar las reglas de Jón ni nada de ese sistema es lo que estamos pidiendo no reducir diputados porque reducir diputados y echar a los partidos militarios fuera es lo que pretende quedar dos partidos nada más el bipartidismo eso es lo que están persiguiendo ustedes por desgracia bueno vayan por ese camino si ustedes quieren que España va mejor así Alicia en el país de las maravillas para los ciudadanos no para algunos sí para algunos sí para los ciudadanos de a pie no mire está clarísimo que la competencia local en autonomía merma hasta llegar a desaparecer prácticamente no tiene competencias en nada los menores de 20.000 habitantes los de más de mil quitan el tema de bienestar social queda desaparecido y estamos tutelados tutelados aunque tengamos ciertas competencias seguimos tutelados ahorro por eficiencia mire yo ahorré aquí en este ayuntamiento en tema energético apagando bombillas pero soy consciente totalmente consciente que en el camino o carretera donde he apagado cinco bombillas los vecinos que pueden vivir en ese entorno no están igual de servidos porque antes tenía luz y ahora no la tienen he ahorrado sí pero el servicio que estaba dando este ayuntamiento es inferior al que estaba dando antes esa es la realidad y querer negar eso es negar la mayor como usted dice esa es la realidad no se puede ahorrar en eficiencia porque es imposible porque si acortas el dinero que se dedican tanto a los servicios sociales como a las administraciones en algo tiene que ir y en ese algo va a ir va a ser que los ciudadanos van a estar pero atendidos en peores circunstancias y mucho me temo que en peores circunstancias de las que están recibiendo ahora por los ayuntamientos pero en todo no solo en bienestar social que esa va a ser la guinda roja en todo yo mucho me temo que IAS que está aquí al lado en tema de baches alumbrado recogida de basura limpieza etcétera va a estar mejor atendido que se lo va a atender el señor socialista que hoy gobierna en Asturias me temo que no y estoy convencido que eso lo van a los ciudadanos después y esa es una realidad como entendemos que no es justa esta ley como entendemos que no es justa pues sencillamente la vamos a recurrir y esperemos esperamos porque entendemos que es así si no no lo recurriríamos de que el tribunal constitucional falle a favor de este recurso si Galán bueno yo solamente un momento nada más para contestar un poco al PP yo empecé empecé la intervención diciendo que se iba a presentar recursos ante tribunal constitucional yo no sé si me dije ante el proyecto o no pero lo que se recurre ante el tribunal constitucional es una ley por lo tanto es una ley en la que vamos a recurrir y de paso contestado al foro de que este recurso lo va a presentar en el chale del del Congreso de los Diputados no es el Ayuntamiento de Castión esto sale del Congreso de los Diputados de todos los partidos que están en la posición excepto el PNV y el PP Quiñones yo usted bueno no sé dónde vive porque debe vivir en otro municipio o en otro sitio en otro sitio vamos a ver en otro sitio vamos a ver voy a hablar qué credibilidad tienen ustedes qué credibilidad cuando dicen en el programa electoral no vamos a bajar ni la sanidad ni la cultura ni la bienestar social coño bruta que todo lo contrario eh ahí no quiero entrar a debater ahí porque vamos eso es una auténtica vergüenza una auténtica vergüenza la demagoga está ahí en la calle la demagoga está en la calle y respecto respecto a los a los concejales la palabra que utiliza el señor Garrido no la que utiliza la racionalización qué es racionalizar en la administración dime qué es ah sí entrar razón ah sí muy bien resulta que vamos a ver un ayuntamiento pequeño que tiene la basura racionalizar es si cada uno a la aplicación que quiere racionalizar es disminuir la plantilla o concejales pregúntasela señor Cospedal pregúntasela señor Quiñones por favor está en el turno de la palabra señor Galán a Cospedal pregúntasela a Cospedal que lo primero que va a hacer es reducir los diputados y segundo paso los concejales eso lo tiene que hacer pregúntasela a la señora Cospedal lo que está aplicando ella ahí ahora sí llámala llámala no tiene falta llámala que tú ya han terminado ayer en televisión vamos a racionalizarla al señor Galán a la señora Cospedal y al señor Rajoy vamos a racionalizarlos a ver si entran en razón tiene razón resumiendo esta reforma lo que ataca es ataca y daña la raíz misma del gobierno municipal que invade sus competencias y autonómicas las locales y las autonómicas invade las dos quita competencias los ayuntamientos por mucho que diga señor Quiñones las quita porque además tiene razón tiene Garrido tiene razón Garrido en el tema de servicios sociales cada día nos dan menos tenemos medios para sacarlo antes y ahora menos todavía va a desaparecer muchos servicios incluso los que van a coger las diputaciones van a privatizar porque las diputaciones no tienen personal no sé quién va a hacer los servicios y atender a los ciudadanos por lo tanto lo que se va a hacer es duplicar más lo que tenemos es lo que es lo que quiere aprobar el Partido Popular con esta ley bien no por dios pero yo no tuve ninguno es que ya pero tuvo tres cuartos de hora ya hablamos todos pero si es que me dieron por todos los lados y yo no voy a tener ah bueno pero es que le van a seguir dando usted que piensa que va a poner la última palabra si es que le vamos a seguir dando no pues por eso por eso deje lo que falle el Constitucional hombre y nos lo aclare a todos ya me atengo al reglamento que dice que tendremos un breve turno de réplica lo ha dicho breve breve y breve el que le controlo breve tendría tanto que decir pero voy a decir poco mire voy a ir a las fuentes del saber que son las leyes dicen bueno ciudadanos de primera de segunda nos quitan todas las competencias etcétera etcétera mire ley de bases de régimen local del año 85 aprobada por el Partido Socialista modificada no derogada hay varias modificaciones pero esa ya quedó muy anticuada ¿dónde va usted con esa ley? yo si quiere sacamos la de franco de la permanente perdón esta ley es vigente con modificaciones posteriores la principal pero tiene modificaciones pero bueno pero si pero no en este tema competencial déjeme por favor ya estamos yo se empezará a hablar ¿cómo os voy a ser breve? muy breve no no claro si no 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 muy breve segundo turno tendré que pedirle que sea breve usted en sus interrupciones porque no no me llaman mis interrupciones y no cayó la boca con todo eso pero pero unas interrupciones pero si a cada palabra que decían los demás estaba usted respondiendo o no o miento Maruenga eran interjecciones que están en la gramática no eran interrupciones porque estamos de buen humor porque si no vamos bueno es que eran interjecciones eran interjecciones a ver si puedo seguir Bartolota no hay cosas que hable el portavoz hombre y otra tú bueno vamos a ver mire esta ley está vigente aunque con modificaciones pero bueno es una ley del partido socialista del año 85 y mire voy a comparar simplemente vamos a comparar lo que despojamos a los ayuntamientos pero estamos en el 2014 los tiempos cambiaron vamos a ver estoy diciendo lo que había y lo que va a haber a ver si hay tanta modificación a ver si despojamos si despojamos a los vecinos de los ayuntamientos mire mire para eso haga un estudio como este y verá todas las modificaciones no me coja un párrafo y diga que tal mire 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 ahora se lo voy a hacer aquí hay un buen estudio de todas las modificaciones no me cuente historias ahora se lo voy a hacer decía illas vamos los baches van a llegar a ser piscinas porque no va a poder venir el principado a no el principado no va a tender el rebacheo y tal y cual mire municipios en todos los municipios decía en el año 85 alumbrado público cementerio recogida de residuos limpieza viaria abastecimiento domiciliario agua potable alcantarillado acceso a los núcleos de población pavimentación de vías públicas control de alimentos y bebidas ¿sabe lo que dice ahora? dice en todos los municipios alumbrado público cementerio recogida de residuos limpieza viaria abastecimiento domiciliario de agua potable alcantarillado acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas o sea que no se preocupe por los baches de illas porque el ayuntamiento sigue teniendo esa competencia la única competencia que se le quita y además bien quitada porque lógicamente no la ejercían ya de facto los ayuntamientos es la del control de alimentos y bebidas porque eso lo va a hacer lógicamente la autonomía es la que tiene medios porque sabemos que los ayuntamientos no los estamos haciendo pero voy en más dicen los municipios con población superior a 5.000 habitantes además de lo anterior tendrán competencias de parques públicos biblioteca pública mercado y tratamiento de residuos ¿qué dice ahora la ley? en los municipios superiores a 5.000 habitantes además de lo anterior tendrán parque público biblioteca pública y tratamiento de residuos se les quita el mercado que lógicamente en la mayoría de las cuestiones como bien sabemos en Castrillón los dos mercados que teníamos no existen porque la dinámica va por otros lados en los municipios de población superior a 20.000 que es Castrillón dice protección civil decía en el año 85 protección civil prestación de servicios sociales prevención e extinción de incendios instalaciones deportivas de uso público y matadero y dice ahora además de los anteriores protección civil evaluación e información de las situaciones de necesidad social y la atención inmediata a las personas en situación de riesgo y extrusión social luego no sólo la delegación de competencias que hay que exigir a la autonomía cuando asuma las competencias de servicios sociales sino que las ayudas de emergencia en situaciones de necesidad social y atención inmediata a las personas de riesgo son competencia de este ayuntamiento o sea que no se les hurta no se les hurta la prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público pues fíjase lo que nos quitan es que nos esquilman de competencias es que quedamos sin competencias es que los es que los 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 pobres vecinos de los ayuntamientos pequeños nadie los va a atender falso de toda falsedad vamos a ver señor que no diga no diga lo que no es verdad usted coge el rábano por los bueno tal vamos a ver que quiere decir usted que ni ya no había una atención en servicios sociales en no sé qué no sé cuánto que no figura ahí pero que en la práctica tenemos todo impropio y demás ah impropio y quiere decir usted que esas personas esa gente mayor esas personas necesitadas se va a atender desde la comunidad igual que desde el propio ayuntamiento de Illas si todo es así como usted dice a qué demonios viene la ley qué sentido tiene qué mejora qué mejora qué mejora qué mejora qué mejora puedo responderle brevemente no no porque me suelta una perorata aquí es que no mejora nada al contrario quita quita y usted me está hablando del año 80 y pico casi recién llegados a la democracia hombre por favor estamos en 2014 competencias vigentes hasta ahora competencias vigentes y todas las demás que teníamos vamos a ver por qué se pedía una nueva ley para financiación de los ayuntamientos qué es lo que se lleva reclamando desde los ayuntamientos toda la vida democrática de este país se fue cambiando la financiación de las autonomías se fue cambiando todo y los ayuntamientos quedamos como los hermanos pequeños con un montón de necesidades para atender porque somos los que estamos a pie de calle y lo más cercano y con unos esfuerzos tremendos de los presupuestos municipales y ahora encima ya tenemos que pedir permiso a papá Montoro papá me deja usted eso es demagogia no eso es demagogia no lo que están ustedes es haciendo un ataque al sistema democrático y a la organización democrática establecida en este país desde el primer desde la llegada de la democracia y a la autonomía municipal y a la autonomía municipal según la Unión Europea según la carta de la autonomía que usted que este Estado firmó y que tiene que aplicar y que incluso le hizo recomendaciones el 12 de abril pero eso les da igual bueno vamos a votar no, 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 no bueno vale pero solo una cosa ya, ya, ya no, es una aclaración usted lee un párrafo yo lo voy a leer otro el boletín oficial en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la diputación provincial o entidad equivalente me imagino que la comunidad autónoma la que coordinará la que coordinará la prestación de los siguientes servicios recogida de tratamientos residuos abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación de tratamientos de aguas residuales limpieza viaria acceso a los núcleos de población pavimentación de vías urbanas alumbrado público el voy en situaciones de... no, no aquí lo dice el primer en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la diputación provincial la entidad equivalente a la que coordina la ya, ya, ya pero que lo diga el constitucional señor Quindalos le estoy leyendo la ley aprobada el 30 de diciembre no, no, no lo leo aquí yo... votos a favor 8 Izquierda Unida 3 PSOE y 1 no ha escrito votos en contra 6 Partido Popular abstenciones foros 3 foros queda aprobado por mayoría absoluta la держat 4 7 5 ero Gracias.